Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se ha pronunciado tras las injerencias de los presidentes de México y de Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente, y ha brindado todo su apoyo a la presidenta Dina Boluarte. Muy bien, ¿qué es lo que ha dicho exactamente en sus redes sociales? Ver al presidente de México llamar usurpadora a la presidenta Boluarte es algo que como mujer peruana rechazo tajantemente. Aquí el único usurpador es usted, señor López Obrador, que se está apropiando de la Alianza del Pacífico y robándole ese derecho al Perú. Por otro lado, el presidente de Colombia sigue inmiscuyéndose en nuestro país, hablando de un golpe de Estado. Golpe es el que trató de dar su camarada Pedro Castillo, que como vemos coincide demasiado con el temperamento subversivo de Gustavo Petro. Si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional. Ese es el rol que nos toca a todos los peruanos. Y concluye su mensaje. Espero que la presidenta Boluarte pueda salir al extranjero para poner las cosas en su sitio frente a estas inaceptables intromisiones. Entonces, nos toca a todas las fuerzas democráticas anteponer los intereses del país y facilitar los mecanismos para que pueda hacerse a la brevedad posible. Es lo que manifestó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Hay que tener en cuenta que en una actividad oficial el 15 de febrero de ese mismo año, también se pronunció sobre la intromisión de Gustavo Petro. Muy bien, entonces recordemos qué es lo que dijo la lideresa de Fuerza Popular. A esta crisis, con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Muy bien, esas fueron las palabras de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildándolo en ese caso de rojo. Muy bien, o bueno, que no inmiscuya su nariz roja. Bien, ustedes, ¿qué opinan acerca de las palabras, en ese caso, o mejor dicho, del pronunciamiento por las redes sociales de Keiko Fujimori? Déjenmelo saber en los comentarios, porque su opinión es lo más importante en ese canal. Así que, somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana.